Buenas noches compañeros de estos masters, público invitado, el día de hoy quiero comenzar esta charla invitando a Diana a que pase al frente, porque quiero hacer una dinámica con ella. Por favor Diana, ¿puedes pasar al frente? Un fuerte aplauso para Diana, por favor. Gracias, gracias por la invitación. Diana, sé que tienes dos niños, ¿verdad? Tienes, por favor. ¿Cuáles son los nombres de tus niños? Sergio y Rubén. Sergio y Rubén. Rubén, Rubén lo tengo. Diana, de Sergio y Rubén, dinos, ¿quién es el que más destaca de Quisio? ¿Quién es el que más porque te desespera o es más rebelde? Tengo que ir a un niño. Bueno, yo creo que... Rodríguez. Rodríguez es el que más desespera. Perfecto. Bueno, ahora imaginamos, imaginemos una situación hipotética. Tú llegas del trabajo, llegas ya tarde, llegas como a las ocho de la noche a tu casa, llegas cansada, estresada. Has tenido un día muy malo. No lograste hacer la venta esperada. Y después, si llegas a la casa, abres la puerta y lo primero que ves es a Sergio y Rubén peleando. Bueno, además de eso, la casa está hecho un desastre. Lo primero que haces es preguntarle, ¿ya hicieron la tarea? Y Rodrigo te contesta. Ay, mamá, mañana la hago, mañana la pido a alguien y la cojo y no pasa nada. Te contesta de una manera muy simple. Dime, Diana, te voy a dar dos opciones de respuesta y me vas a decir qué le contestarías en base de estas dos opciones. Respuesta A. Le das un revesazo, en este caso le das una cachetada, y le dices enérgicamente, necesito que hagas la tarea que le vas a ocupar para hacerlo. Respuesta B. Te tranquilizas, te calmas y piensas. Vengo muy encantada, ya no quiero discutir, no quiero molestarme con él, no quiero crear más conflicto. Tal vez hasta lo puedo traumar, porque lo estoy diciendo, lo estoy evitando. Y le dices, haz lo que tú quieras. Y enseguida te vas a hacer el quehacer, a hacer la escena. Dime, Diana, ¿cuál de estas dos opciones es la que eliges con mayor realidad? Solo tienes estas dos opciones. La segunda. La segunda. Perfecto, Diana. Entonces, ¿tú dejarías que Rodrigo se salga de la escena? ¿Por qué no quieres crear un conflicto? Preferiría hacer eso a tener que, o menos respiraría, pero no golpear. No golpear, perfecto. Diana, tienes una tercera opción, y es la respuesta C. Diana, en base a lo que dices que lo castigarías, en esa respuesta C, yo no te la voy a dar. Necesito que tú inventes una respuesta que le darías a Rodrigo. Por favor, Diana. ¿Acaso ves que tu padre o yo no hacemos nuestras obligaciones? ¿En dónde has visto ese ejemplo? Todos los días nos levantamos para llevar a la escuela, muy temprano. Todos los días tienes un link. Todos los días tienes algo que viene a tu mesa. Necesito, por favor, que vayas y hagas tu tarea, como todos y cada uno del día. Muchas gracias, Diana. Carlos, ¿no puedo dar tu opinión acerca de la respuesta que yo díame? Pues es una respuesta que me parece adecuada, más tranquila y estar tomando tantos elementos como para, en cierto sentido, hacerle ver que tiene responsabilidades y se está poniendo ahí en su comodidad. Ok, muchas gracias, Carlos. Diana, muchas gracias por participar. Por favor, pasa tu lugar. Bravo. Ahora veamos. Vamos a desglosar con una de estas respuestas, la A, la A y la C. En la respuesta A. Esta respuesta A se le conoce como la comunicación negativa. En esta comunicación, la persona tiene mucha falta de tolerancia y muchas veces responde, siempre responde de una manera agresiva. Es como un peligro, y no solo con su hijo, sino también con la pareja, con el compañero de trabajo, o con cualquiera que te quiera pasar de listo con él. Desafortunadamente, este tipo de respuestas dan pie al resentimiento, al rechazo, al enojo. Muchas veces, mucha gente, en lugar de querer detener como amiga, te refiere sentar. O también puede pasar que lo contrario, tiendas a generar mayor problema. Puede llegar hasta los golpes y muchas veces costaba un buen comunicación negativo. Después, vamos a ver la respuesta B. En la respuesta B, la que escogió diálogo. Es la comunicación pasiva. En esta comunicación, la mayoría de las personas son personas tímidas, que no quieren enfrentarse porque tienen miedo tal vez al rechazo, tienen miedo a algún grito, prefieren estar tranquilas y no generar algo mayor. Desafortunadamente, para estas personas, puede que sus hijos, su esposo, su jefe, sus compañeros de trabajo, se aprovechen de lo noble que es la persona, porque no se atreve a dar su opinión o decir lo que es tiente en el momento. Y vamos a ver las respuestas C, la que dio diálogo al final, que me parece muy adecuada. Es la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque de una manera franca, de una manera sincera, de una manera segura y sin tu tuveos das tu opinión o dices lo que sientes en el momento, sin necesidad de alterarte y eso crea, crea en tu interlocutor, en este caso, tu niño, que se ponga en tus zapatos, que diga mamá tiene razón sobre lo que hace por nosotros y yo todavía le contesto de esa manera. Eso crea empatía, crea una sensación de, en lugar de discutir, abre al diálogo. Y eso es lo que queremos. Pero, ¿estas personas asertivas acaso así nacen? Pues les voy a decir que no. La mayoría de las personas, pues estamos en el lado, la comunicación es recímodo, estamos en la comunicación pasiva. Y muy pocas personas están en la comunicación asertiva. Y muy pocas personas nacen con esa chispa, con esta buena comunicación. Pero yo, Sandra, ¿puedo aprender a comunicarme asertivamente con cada una de las personas que me dan alguna respuesta negativa? Claro que sí. Todos somos capaces. Sabemos que la comunicación asertiva muchas veces se forma desde la infancia. Nuestros hábitos culturales son... Se vienen a través del tiempo a través de nuestros padres o nuestro círculo social. Pero todos podemos reaprender. Todos tenemos esa capacidad. Por eso el día de hoy quiero invitarte a que te inscribas a mi taller de comunicación asertiva. En este taller vas a aprender técnicas de comunicación y cómo hacer frente ante una discusión o un problema. Y en lugar de hacer inevitables o que se aprovechen de tu nobleza, vas a generar respeto ante las personas. Vas a generar que la gente ponga un límite a sus palabras. ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿Todos son las tres? Gracias.